Bueno, muy buenas a todos y ahora ya después de tanto tiempo toca empezar a hablar sobre Star Wars Episodio 2 Antes de empezar quiero hacer un pequeño mensaje para esas personas que puedan escuchar esto y que no hayan escuchado mis otras opiniones Y también opiniones sobre fútbol, sobre partidos en concreto Yo siempre opino sobre lo que a mi me entra por los ojos Yo no sé de cine, yo no sé de fotografía, dirección, producción y demás, yo no tengo ni idea de eso Yo califico la música, el cine, los deportes según lo que me entra a mi por los ojos No soy un profesional de nada, así que yo hablo por la impresión que a mi me dan las cosas Yo no voy a calificar una película si es buena o mala porque si la producción ha sido buena o no Que cinematográficamente para mi, para mi, todas las sagas de Star Wars o casi todas las películas son malas películas Pero yo no es a eso a lo que quiero entrar, sino a la impresión que a mi me da Y ahora también quería decir otra cosa Si ha pasado tanto tiempo en el que no hacía el vídeo, bueno el audio aquí, lo que sea Hablando sobre Star Wars Episodio 2 Es porque me daba tanta pereza ponerme a ver la película Y porque me daba tanta pereza Porque para mi es la película más aburrida quizás de toda la saga Incluso la acabo de ver ahora Pues claro, no iba a grabar este vídeo sin haberla visto otra vez Y sí, me aburrí la verdad, me aburrí bastante Quizás algo menos de lo esperado, pero me aburrí bastante Porque sabía que me iba a aburrir y claro, por eso he tardado tanto tiempo Así que bueno, voy a contar un poco así y a ver qué tal me sale Ya sé que yo no sigo recomendando estas cosas Simplemente esto es opinión, esto no es un análisis, ni una review, ni nada Esto es opinión y ya está, mi impresión Bueno, el caso es que la película empieza con una nave que llega a Coruscant Ese planeta que ya se veía en el episodio 1 Ahí lleno de ciudad, que es todo ciudades Bueno, el caso es que llega a ese planeta Coruscant La reina esta Amígdala Aparca la nave esta Y se cargan mediante una explosión Pues supuestamente a la que era la reina Y a Amígdala Y que destruyen la nave grande Pero no, esa era una doble Como ya se había visto en el episodio 1 El caso es que a Amígdala, la verdadera, pues venían una nave más pequeñita Bueno, el caso es que claro, están un poco acojonados, ¿no? Porque la pueden matar Entonces los Jedi, todo el consejo de este Jedi Este manda al este, al Obi-Wan y al Anakin Ya mayor, o sea, se supone que han pasado 10 años Desde lo que ocurrió en el episodio 1 Y Anakin pues ya es como un chaval, un adolescente Yo no sé qué edad tendrá, pero bueno Sin embargo, la reina Amígdala se la ves igual O sea, parece que los años no No pasaron por ella Bueno, el caso es que el consejo de este Jedi Este manda al Obi-Wan y al Anakin Este, a que la protejan Cuando el Anakin ve a Ve a Ve a Aparme, bueno, a Parme, como sea Este Bueno, pues como que estaba muy nervioso Porque quería verla Y aquel pensaba un montón de tiempo en ella Que estaba muy, se quedó encoñado, vamos En cambio, cuando la ve Este, después resulta de que Parme, pues como que no Como que no, como que sí que tenía recuerdo de él Pero como que pasa un poco de él Como que él, como que ella no estaba colgada por él, ¿no? Que es normal Yo, es la impresión que estaba también el episodio 1 Y bueno, ya sabes cómo es un poco esto, ¿no? Esto como cuando tú, pues yo qué sé Te cruzas unas palabras en el colegio con una chica Y después, este Termina el curso, pasa el verano Y después Vuelves a ver esa chica Y tú estabas un poco colgado Y sin embargo ella, pues Pues tú eras Tú eras uno más, ¿no? Para ella, ¿no? Pues bueno, pues Pues esto es un poco así Yo digo para que os hagáis una idea Por si alguien de vosotros no No veis esta película Bueno El caso es de que este De que este Anakin, pues se pasa un poco Por el forro de los cojones El hecho de De protegerla Dado que él lo que quiere es averiguar este Quién es el Él o los Los que han intentado matarla Y el Jedi One dice como que no Oye Que la orden aquí es protegerla Y punto Y se acabó Bueno El caso es que después este En la casa esta de Padme Que están viviendo ahí en Coruscant En la capital O yo no sé Qué es el nombre de esa ciudad Pues nunca lo he escuchado El caso es que Bueno, la ciudad es un poco como Para los que ya he visto La serie Futurama Pues bueno Nueva Nueva York Pues es algo así Bueno El caso es que Por la noche Este Mientras Padme está durmiendo Entran como una especie de Una maquinita Por Desde fuera Que llega hasta la ventana Abre la ventana Y mete como una especie de dos Son como dos cien pies O escolopendras Yo que sé Llamarlo como queráis Cien pies Mil pies Escolopendras Yo que sé El caso es que los mete ahí Que a mí me da bastante asco Porque los bichos me dan bastante asco Son como una especie de bichos venenosos Y diréis Bueno, ¿y de dónde viene esa maquinita? Bueno, pues es una chica Que Que desde otro edificio Pues manda ahí esos bichos Los manda a través de un Mete un tubo en una máquina Y esa máquina Pues es el aparatito Que se fue volando Hasta la ventana de Padme Y el caso es que El Jango Fett El robot este Que es el padre de Boba Fett Es el que le Le encarga a ella Mandar esos putos bichos Claro, ahora yo me pregunto En vez de Bueno Suponiendo de que El Jango Fett Le habrá pagado a la chica Para que mande esos bichos Ahora yo me pregunto ¿Por qué no ¿Por qué no Coge él Una maquinita Y manda él esos bichos? Y te ahogas el dinero ¿No? Digo yo No lo sé Bueno El caso es que Que nada Que los bichos están a punto De De cargarse a Padme Y Y justo pues Desde el pasillo Que están ahí Obivón y Anakin Y como que ellos sienten ¿No? Como que están en peligro Padme Yo que sé Entran en la habitación Y bueno El Anakin vamos Tiene una precisión Con el sal de láser O sea Yo creo que Que ni Rey Ni nadie De los estos Superpoderosos Del episodio 8 y 9 Este Podrían Hacer eso El Alan Driver Este Vamos No ellos Ni ellos Tendrían tanta precisión Como la que tuvo Anakin Para cargarse Dos bichitos O sea Son dos bichos Que están cerca De Padme Y es que Anakin Se la pudo haber cargado A ella O sea Sin embargo Hace con el sal de láser Y se los carga Así Facilito Bueno Y a una velocidad increíble Bueno Y Lo que me parece Bastante impactante Es que justo La maquinita Esa que estaba pegada A la ventana Se está pirando Y coge El Este El Obi-Wan Y salta Y Salta Atrevesa los cristales Ahí Y todo Digo Joder Digo No tiene miedo A caerse Ni nada O sea Yo me pregunto Si Que pasaría Si un Jedi Se estapa En contra del suelo Se supone que muere O que por la fuerza Sobrevive No lo sé En plan En plan Como la película Esta de De Crank Veneno en la sangre Justo al final De la película Bueno El caso es que nada Este El Obi-Wan Salta Y se queda colgado Del bichito ese Que se está yendo Y el bicho ese Pues Va volando por la ciudad Hasta que la chica Esa que encargó Los bichos esos Coge con un francotirador Y pum Se lo carga Y el Y el Obi-Wan Pues se cae Se cae Se cae Hacia el suelo Vamos Que cae Y cae Cae en el aire Y Y nada Este Hasta que el Anakin Con su coche Pues justo va Y lo detecta Pues será por la fuerza Que lo encontrará Y pasa su coche por debajo Para que Salve A Obi-Wan Más por nada Persiguen a la chica Esa Hasta que Bueno Un montón de maniobras Ahí De acción Y el caso es que al final Estrella el coche En la calle Se meten en un club Un club Que por lo menos Hay chicas Ya por lo menos No es como en el No es como la cantina Del episodio 4 Ya por lo menos Hay chicas E incluso ves alguna En un tope apretado Ves a otra ahí Como en bikini Lo digo de verdad Mirad bien Específicamente Y vas a ver alguna Que está como Pareciera en bikini Incluso O sea En un club Ahí en la ciudad Pero bueno Se ven bastante Menos alienígenas A mi parecer Menos que en la cantina Claro Y nada El caso es que La chica esta Que encargó los bichos Estaba por ahí Escondida Mientras el Novi-Wan Se le estaba tomando Un chupito Y nada Hasta que al final Anakin Bueno entre los dos Pues la terminan encontrando La hagan Y se la llevan afuera Y la interrogan Claro Justo 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 Cuando ellos En el sitio En el que ellos Están en la calle Ahí Cuando nos están Interrogando Los jedis A la chica esta Justo El Jango Fett Le dispara una bala En plan Como de francotirador Y se lo carga Se la carga Vamos Claro Este Y ahora Yo me pregunto ¿Y qué hubiera pasado Si lo hubiese Entrogado Dentro del Local? O sea Hubiese sido tan simple Como si lo hubiese Entrogado dentro del local Y Jango Fett No hubiese podido Dispararla ¿No? Y ella Habría cantado Y Y no habría habido Película Pero bueno Ya sabéis Como es un poco El tema De las películas Bueno El caso es que Lobby One Se va a hablar Con un amigo suyo Ahí en un bar Que es como un monstruo De cuatro brazos Y le pregunta Que de dónde viene La bala El cartucho ese Venenoso Del que Que le habían disparado A la chica Y el monstruo este Le dice De que es el planeta ¿Cómo se llamaba? Camino Que es del planeta Es un planeta Que se llama Camino Que dicen De que ellos Te reciben bien Si tienes La cartera grande Me imagino Que se referirá A cuántos billetes Llevas Digo yo Bueno El caso es que El Obi-Wan este Quiere ir hasta A ese planeta Averigua ahí En esa especie De biblioteca Cartógrafo No sé Que es el sitio Ese en el que está Y pregunta Dónde está Ese planeta Camino Porque no lo encuentra Y la señora Le dice De que no Que si no aparece aquí Es que no existe Listo Bueno Entonces se va a hablar Con Con Obi-Wan Se va a hablar Con el Con el Yoda Y le dice De que oye Que me han dicho De que hay un planeta Que se llama Camino Pero aquí yo no lo encuentro Que es un planeta Que está fuera De la República Y nada Y se ponen a ver Ahí en el cartógrafo Y como que no encuentran El caso es que al final Pues no me ha quedado claro Al final Como Obi-Wan Pudo terminar Encontrando ese planeta Pero bueno El caso es que Llega hasta ese planeta Camino Que es Si ya El planeta Tatooine Es todo desierto En este Planeta Camino Se llama casi Camino Es todo agua Todo océano Y no solo eso Sino que cuando Obi-Wan llega al planeta Está todo como lloviendo O sea Lloviendo constantemente O sea Yo me pregunto ¿Cómo es que está lloviendo Tormenta? Si es todo océano O sea No se ven montañas O sea Digo yo Que harán falta montañas Para que Para que las nubes choquen Y llueva ¿No? Pero bueno El caso es que llega ahí A una base que hay ahí En la que están fabricando Un montón de clones Y Y claro El líder ese O el jefe Que tiene ahí Que lo reciba Obi-Wan Muy amablemente Le dice Que están construyendo Un montón de Bueno Creando un montón De clones De una manera acelerada Para que crezcan rápido Los niños Y bla Y que con eso Pues iban a formar El ejército Le dicen de que Los jedis Habían encargado eso Mediante un jedi Que no me acuerdo Como se llama Hace 10 años atrás Y Y claro Este Obi-Wan no tenía nada Bueno Los jedis No tenían ni puta idea De eso Pero el Obi-Wan Pues se hace un poco El tonto Y le dice Ah sí Que nosotros Hemos encargado de eso ¿Sabes? Y todo bien Y nada Que Que van ahí Este Dando un paseo Para ver todos los Los estos Los clones Y bueno El caso es que Este Obi-Wan Pues para averiguar Le dice De que Quién es el El hombre base Del cual han sacado Los clones Pues le dice Que Yangofed Le pide Obi-Wan Que dónde Encontrarlo Para Que se lo presenten Y tal Y bueno Va a verlo A este A Yangofed Cruzando un poquito De palabras Este Bueno Obi-Wan Pues como que Sospecha De que El De que Yangofed Es el que estuvo Detrás de todo esto Que intentó matar A Panme Y nada Obi-Wan Sale otra vez afuera A la A esa base Donde tiene aparcada Su nave Que claro Ahora yo me pregunto Si está lloviendo Constantemente Digo yo De que si El Si lo lleva Y controla la fuerza Y puede mover rocas Y cosas de esas No puede Obi-Wan Parar la lluvia Que le cae sobre encima Estaría guapo Poder hacer eso Pero bueno A él no hace eso Bueno El caso es que Van a estar A la nave Esta A su A su nave Para que tiene Como un comunicador Ahí En la que En el que Habla con 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 Yoda Y le dice a Obi-Wan De que oye Que a lo mejor Ha encontrado Al posible sospechoso Que ha podido Atacar a Panme Y nada El Yoda le dice Que le persiga Luego Obi-Wan Intenta perseguirlo Tiene el Yangofed Este Y Obi-Wan Pues tiene una serie De ahí De manobias de acción Ahí Bueno Que no las veo muy creíbles En un par de ellas Pero bueno Está entretenidillo Nada Al final Que este Que el Yangofed Este y el Boafed Que es el niño ese El hijo de él Este se pierdan En una nave Y justo Cuando se está yendo A la nave Pues el Obi-Wan Consigue ponerle Como una especie De rastreador Como una especie De Se lo lanza Se lo lanza Se lo lanza Y se le queda pegado A la nave Como una especie De rastreador Para saber Hacia donde va Bueno El caso es que Le sigue Se van ahí A A Al otro planeta Que se llama Geonosis Y nada Es como una especie De Saturno Y nada Llegan ahí Este la Va llegando ahí La nave este De Yangofed Este se dan cuenta De que Boafed Les persigue El Yangofed Intenta Quitársela de encima Lanzando una especie De bombas Ahí que destruyen Los asteroides Esos que están ahí Circulando Por el disco Ese De Saturno Yo lo voy a llamar Saturno Vale Pero es como Geonosis Vamos Un Saturno De Star Wars Y nada Que al final No consigue Bueno Al final El Yangofed cree Que se lo ha quitado De encima Y bueno Llega el Yangofed El planeta Geonosis Este Y nada Se mete dentro Ahí dentro De un pozo Ahí que Bueno Que se abre Y se cierra Y nada Obi-Wan se mete Ahí también Y intenta averiguar A ver que Que se cuece por ahí Se encuentra Que hay como Una especie Una orden Hay un grupo Ahí de gente De que son Los separatistas Que liderados Por el Conde Doku Que resulta De que ese Conde Doku Era un aprendiz Del Yoda Era un Jedi Que después Los traicionó Digamos Como que se pasó Al lado oscuro Y nada Ahora está Con los separatistas Ahí Está con el Con los ojos Rajaos Que digo yo En el episodio 1 Para los que me habéis Escuchado hablar Del episodio 1 Pues sabéis A quien me estoy refiriendo Son dos tipos Con ojos Rajaos Que tienen una raja Así en los ojos Y Y nada Este Están ahí Todos ahí Unidos Ahí Pues para Pues para ir En contra de la república ¿No? Pues ya sabéis Y nada Hasta que al final A Obi-Wan Pues nada Le secuestran Al final Le pillan Le pillan ahí Unos bichos Voladores Mientras Obi-Wan Intenta hablar Con Anakin Que al final No hablan Porque Anakin Le había mandado Encargado A O sea Obi-Wan Le encargo A Anakin Que Que protegese A Padme Que se fuese A Nabu El planeta Donde viene Padme Y al final Nada Que al final Entre una cosa Y otra Este Por las pesadillas Que tuvo El Anakin Este de su madre Este Quiere ir A Tatooine Y nada Se pasa un poco Por los cojones Lo que le dijo Los Jedi Y se van Anakin y Padme A Tatooine Y nada Se van Este Nada Pues lo que he dicho Antes Que a Anakin Pues le secuestran Porque le pillan Ahí Mientras Este Perdón A Obi-Wan Le pillan Le secuestran Los bichos Estos voladores Porque Porque le pillan En la nave En su nave Este Intentando Hablar Con Con Anakin Y nada Al final Este Nada Con respecto a lo de Anakin Y Padme Pues nada Ellos están Ellos estuvieron Primeros en Naboo Tienen una pequeña Especie de ahí De escenas Ahí un poquito Romanticonas Y tal A mi me parecieron Bastante bonitas Más de joven Cuando lo vi Hace unos años atrás Ahora me parece Que si Que es verdad Que es un poco cursi Quizá los diálogos Los pudieran haber Mejorado un poco Pero a mi no me parece mal De hecho me parece Todas esas escenas Más romanticonas Me parece que le Hacen que luego Pese más El como acaba El final del episodio 3 Así que para mi Está bastante bien Pudieron haber cambiado Algunos aspectos Pero me parece Que está bastante bien Nada Increíble que Podéis ver a Padme En ese mismo Esas escenas De que están en Naboo Tanto por la Tanto de cuando llegan Como cuando llegan A la casa del lago Que tiene ahí Este Padme Como después de la noche La vais a ver A Padme Entendiendo de que Todo se transcurre En un solo día Pienso yo Porque Porque Obi-Wan Va de un planeta A otro Eso Averiguando cosas Y digo yo Que tardará Un día No lo sé Pero vamos Que a Padme En todo ese Trama ahí De Naboo La veis Que está con Tres vestidos diferentes Y tres peinados diferentes Al mismo día O sea Menudo trabajo Bueno El caso es que Después Bueno Después no Entonces En ese momento Anakim Como que la besa A Padme Padme Luego le dice Que no Que no Debe haberte besado Y bueno Luego Por la noche Mientras están ahí Con una fogata Una fogata Bueno una chimenea Y una fogata Ahí con fuego Y todo En plan Película romántica Este El Anakim Como que se la quiere ligar Pero ella le dice Como que no Porque eso al final Nos destruiría a todos Y Yo soy una Una senadora Y tú vas a ser Un Un jedi Y bla 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 Bueno El caso es que al final Nada Que nada Y El chaval Como que no Que yo te quiero mucho Y bla bla Bueno El caso es que al final Este Como el Anakim Tuvo las pesallas Que a su madre Le pasaban cosas malas Este Se van a Tatooine Y Nada Que Anakim Quiere averiguar Averigua con el Bicho volador ese Que lo tenía Esclavizado De pequeño Le pregunta A Anakim A ese Bicho volador Que Donde está su madre El bicho volador Le dice De que él lo vendió Vendió a su madre A no sé quién Y bueno Se van a la casa Se van a Anakim Y Padme A la casa esta de A la casa Donde creció Lucas Skywalker Y van ahí Y Y le preguntan Que Donde está la madre Y el tipo Que es el marido Porque Es Porque es el marido Lo dicen Ahora lo explico Le dice el marido ese Que perdió una pierna Dice que perdió una pierna Intentando salvar A la madre De Anakim Pero que al final No pudo Que ha pasado ya un mes Y que el hombre este Que no tiene esperanza Ya de que la encuentre viva Bueno Aún así Anakim se sube Como una especie De moto voladora Y se va hacia Va cruzando el desierto Para encontrar A la madre Y va y encuentra A la madre Supongo que por la fuerza La encontrará Digo yo Porque Anakim está Al lado de una caseta Ahí de hecha de papel Parece No sé qué coño es eso Y con el sable Pues coge Y hace un círculo Coge Abre un círculo Hace un círculo Ahí para Para atravesar esa caseta Y encuentra a su madre Nada Su madre está ahí Como agonizando Y tiene un par de cosas De palabras Ay que eres mi hijo Ha crecido mucho Que voy a apostar No sé qué Te quiero y tal Y se muere Claro a mí me hace Un poco extraño esto ¿Por qué se muere? ¿Qué le han hecho Para que se muera? No le encuentro Ningún puto sentido Es como veedora En la escena Cuando lo ves en un momento Pero luego ves Que se muere ahí Y no le veo Ningún puto sentido Bueno ¿Será que se murió Del cansancio? No sé Como pasa en el episodio 9 Y en el 8 Que se mueren Todos del cansancio Todos se mueren Del cansancio Padme en el episodio 3 Se muere de la depresión Del cansancio Yo qué sé Bueno El caso es que todos Se mueren así Porque así Un día yo haré así Ahora mismo así Me muero Y ya Bueno El caso es que El Anakin se enfada Porque se le muere la madre Y se carga a todos los A todos los Hombres, mujeres y niños Como dice él Que estaban ahí Todos en el desierto Bueno Luego coge a la madre Anakin Se la lleva en su moto De vuelta a la casa De Luke Skywalker Y nada Los entierran Entierran a la madre ahí Y coge el El Anakin Esto es lo que me parece Muy cachondo Que coge el Anakin Y le dice De que no he sido Lo suficientemente fuerte Como para salvarte Pero vamos a ver Has estado 10 putos años Sin ver a tu madre Y justo cuando ella Se va a morir Es cuando a ti Se te ocurre Coger y ir a verla Has tenido 10 años De tiempo para ir a verla Digo yo No sé No entiendo No entiendo Es como si Vosotros No sé Os vais A otro país Y estáis 10 años Sin ver a vuestra madre Y sin hablarle Y luego Volvéis al cabo De 10 años Y Es que no No tiene ningún sentido Si tú Echar de menos A tu madre La vas a echar de menos Siempre No vas a estar A tu bola Y luego de repente Echarla de menos No le veo ningún sentido O sea De repente Así Pa Quieres ver a tu madre Justo cuando ella Se estaba muriendo Y nada Y el hombre El que perdió una pierna Le dice Dice de que De que Bueno Dice algo como que Adiós esposa Algo así Bueno decía esposa Vamos Que le da el marido Pero ese no es el padre De Anakin Se supone que es un marido Con el que se habrá casado No sé Posteriormente Al nacimiento de Anakin No sé Pero porque el hombre Dice Dice Esposa Así que bueno Yo ahí no sé Cuál es el tema Además Acordaros del episodio 1 Que la madre dice De que De que no sabe Quién es el padre Y no sé qué O sea no sé O la madre de Anakin Se embarazó en una piscina O No tengo ni puta idea Bueno El caso es que Nada El Anakin se enfada Se mete en la nave Esa suya Con Con Padme Y nada Recibe el mensaje ese De De Obi-Wan Que le quiso enviar Pero que no pudo llegar Porque se supone Que Anakin Tiene que estar en Naboo Pero se lo pasó Por el forro Y nada Que le dice a Anakin De que Lo que es el mensaje De que estaba en geonosis Y que había descubierto Toda la orden esta De Kondodoku Según eso Lo están escuchando también En Coruscant O El resto de la orden Jedi Y nada El caso es que El Windu Creo que fue Windu O Yoda Le dicen a Anakin De que se quede ahí Que se quede ahí En Tatooine Y que proteja a Padme Anakin lo está por hacer Pero nada La que se lo pasa Por el fuego de los cojones Ya No es él Sino que es ella Que la Padme Quiere ayudar a Obi-Wan Así de repente Bueno Pues nada Ahora ayudar a Obi-Wan Y Y le dice Le dice Este Padme le dice a Anakin De que oye Que yo me voy a ir Aya genosis Y si tú me quieres proteger Tendrás que venir Así que nada Se van ahí Al planeta De ese genosis Y bueno Y hay una parte de escena Que para mí Me resultó muy aburrida Que es que Dice Dice Padme De que quiere Este Ir por la vía diplomática Sí Los cojones Está todo lleno De bichos Y hombres armados Y Y cazarecompensas Y Y sí Diplomático Bueno El caso es que se meten Intenta meterse ahí Ya en genosis En el Saturno ese De Star Wars Se meten ahí Unas instalaciones Y nada Que al final Este Se caen Y se meten Como una especie Esta de Una cadena de montaje De robots Y Y nada Un montón de cosas ridículas Que me parece bastante aburrido También se meten ahí El 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 R2D2 Y Y el C3PO Que Tienen unas escenas Bastante aburridas Que al C3PO Pierde la cabeza Se lo ponen a otro robot Y Bueno No quiero ni comentarlo ya Y nada Y a Padme Pues se mete Con una especie de casuelo enorme Ahí En la que le van a echar lava Pero Un R2D2 Para la máquina Para que Y Y Hace que se Que se suelte El 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 enorme copón Ese Donde estaba metida ahí Padme Y se cae Para que se caiga al suelo Y Padme pueda salir Sana y salva A Anakin Se le rompe Bueno Se le rompe La cadena de montaje Se carga el Sable láser De Anakin Y nada Y lo pierde O sea Para colmo Vamos Que Todo mal Y Nada Hasta que al final Este Los robots Estos De los separatistas Pues lo secuestran A Anakin Y a Y a Padme Y nada Y luego están ahí dentro Una escena En la que parece que los van a matar ¿No? Bueno Es que los van a matar ¿No? Y pretenden eso Y nada Se lo llevan como una especie de carruaje ¿No? Ahí un bicho Se lo llevan un carruaje A Anakin y Padme Y claro Esto pasa mucho Cuando uno se está por morir ¿No? Uno vive la vida Y uno Pues Pospone cosas O pasa de cosas ¿No? Pero luego ya cuando estás por morir Dices Hostia que estoy por morir No puedo morirme Sin decirle a Anakin Lo mucho que le quiero Así que nada Coge Padme Y le dice No oye mira Que yo te he rechazado Pero mira Que si que yo en verdad Te quiero mucho Así que Eso es lo que le dice en resumen Y nada Y Anakin dice que Ah Como que si En serio Tal Pues si me dijiste De que Si estábamos juntos Este Esto iba a salir fatal Y bueno Y tienen un beso ahí En lo que salen Que para mí Si que me pareció muy bonito Disculpadme Llámame Cursi Llámame lo que queráis Pero a mí si me pareció Muy bonito esa escena Aunque por otro lado Es un poco raro Del hecho de que ellos Salgan ahí a la plaza Teniendo en cuenta De que los van a matar ¿No? Hubiera sido más bonito Si hubiesen entrado ahí dentro Para casarse o algo así Pero no Es que los van a matar Y nada Los ponen ahí Ya está WIWAN Ahí ya secuestrado Ahí que tuvo un par De diálogos previos Con el Con el Kondodoku Y nada Un poco de Hablan un poco de historieta ¿No? De lo que era Kondodoku Que era un traidor Y bla 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 Ya lo que dije antes Que el Kondodoku Era un Jedi Y se pasó al lado oscuro Y bla 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 Bueno El caso es que Y nada Y nada Y bueno De hecho el Kondodoku Ya está haciendo tratos Ahí con el Con el Palpatine ¿No? Bueno El caso es que Ya está WIWAN Ahí en la plaza Ahí dentro de la plaza Ya en una columna Ya atada una columna Y nada Atan a Padme En otra columna Y aquí en otra columna ¿Para qué? Para que los ejecuten Ahí unos bichos Bichos de todo tipo Un bicho que parece como Como una especie De langosta Yo que sé Otro bicho que parece Como un perro ahí Súper peludo Y luego otro Que se parece Como un rinoceronte Y nada Entre un par de gilipolleces Y un par de gilipolleces Los tres protagonistas Consiguen salvarse Hasta que llega la ayuda Llega la ayuda De Kondo No del Windu Del Samuel L. Jackson Llega ahí a la ayuda Con otros Jedi Y nada Ahí se arma un combate De la hostia Con los robots Y demás Hasta que los robots Los rodean dentro de la plaza De los Jedi Y nada Le dicen que si se rinde Les pide que se rinda El Windu Y el Samuel Le dice que no Así que nada Y de repente Llega ahí una nave Por el norte O sea Bueno Por el norte no Perdón Encima Encima de la plaza Entrando a la plaza Por arriba En la que viene el Yoda Con un montón de naves Llena de De los clones Estos Y nada A disparar Y a cargarse A todos los A todos los A todos los robots A todos los enemigos Estos El Windu Se carga al Jango Fett Le corta la cabeza Ahí Pam De una El niño El niño El Boba Fett Se queda ahí Cogiendo el casco Ahí del padre Y nada Se monta ahí Un tiroteo de la hostia Se suben Los protagonistas Anakin Padme Y Yobi Se suben A la nave Esta en la que va El Yoda Y nada O esa otra nave Bueno no me acuerdo Bueno el caso Es que después salen para afuera Y nada Afuera en el desierto Pues se monta ahí Lo que es la batalla de Geonosis Se monta ahí una guerra tremenda Ahí de Entre los robots De los separatistas Y los clones ahí Pum 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 Bueno Máquinas destruidas Como especie de megatanques Ahí Disparando Naves por arriba Ahí también disparando Bueno Se arma un tiroteo de la hostia Que a partir de ahí Empieza todo lo guapo O sea toda la parte divertida Empieza por ahí Y nada Mucho tiroteo tal El Yoda El Yoda Y los otros protagonistas Que vienen a cazar Al 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 Y nada Se precipita Y nada Después va Obi-Wan Y también le gana Pum Lo deja a los dos en el suelo Ahí se los mama Pero así Pum Nada Y hasta que después llega el Yoda Y nada Después de que el conde doku Les tira unas cuantas piedras Y demás Coge el El Yoda Y saca su espada Y empiezan ahí Pum 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 Y me van a disparar A A A Pelea de sables Bueno Guapísimo Esa parte Creo que es la parte que más me gusta de toda la película Y El Yoda como que vuela Sabes O sea Está todo Muy guapo Bueno El caso es que a mí me pareció muy bien Toda la parte esta del Yoda Yo sí entiendo De que De que el Yoda tiene que volar Para Para pelear Porque Él con lo pequeñito que es Cómo va a pelear siempre desde el suelo Sería más difícil Desde el suelo Estar peleando ahí Ñiñiñiñi Con el sable O sea que Yo pienso que el hecho de que vuele Sí que tiene mucho sentido Y Lo que no le ve mucho sentido Es que Primero El Yoda Necesita un bastón para caminar Y luego moverse con tanta agilidad Cuando pelea con el sable Se puede entender De que De que el De que el Yoda Ya está bastante mayor Bastante mayor ya Y Y en la pelea Ha hecho un esfuerzo extra Por sus amigos Pero bueno No lo sé Nada El caso es que Después del Del sableo Pues este El 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 Joder El Doku El conde Doku este Este Va a derivar ahí Una enorme columna metálica Hacia los Hacia los amigos del Yoda Para que Consiguer escaparse El Yoda consigue detener la columna Salva a Anakin Y a Obi-Wan Y listo El El conde Doku se escapa Se va hasta Coru-san Y Y se va hasta Una Una central Que tienen ahí En donde está El El Palpatine Y nada Que Le dice que La guerra ya empezó Y todo guay Los Los Jedi Estos Pues nada Vuelven a Coru-san Excepto Excepto Anakin y Padme Que se van a A Naboo Creo que Creo que el Yoda Decía de que se iban Pues Él la llevaba La escoltaba Digamos El Anakin Sí Mucha escolta Mucha escolta Y que al final Estos se casan Se casan ahí En el Se casan ahí En la misma casa Esa del lago Donde Donde estaba viviendo Este Padme Yo creo que eso Lo habrán hecho así Para que Para que quede todo Bastante Bonito El paisaje Casarse en un lugar Así muy bonito Me parece un poco ridículo Los testigos Que los dos testigos Sean dos droides El C3PO Y R2D2 Que esos sean los testigos El cura ese Que está ahí Que no tiene El bracete de cura Ahí Pero no sé Que Será alguien cura Que les puede casar Yo que sé Y nada Todo da la pinta De que se casan En secreto Que es lo que parece ser Claro A los Jedi Parece que no les importa Que al final Ellos estén juntos Porque luego En el episodio 3 Se nota de que están juntos En plan Que son novios Por lo menos Pero bueno Eso ya sería luego Para el episodio 3 Y nada Y se termina la película Seguro que me ha dejado Muchas cosas Pero para mí Un poco el resumen Es eso de la película Y ahora Pues bueno Voy un poco ya Con las opiniones En plan resumen Opinión final Star Wars me parece Una película Que es Si que todo lo que ocurre En la película Todo es Este Todo es Tiene su importancia Para Para averiguar todo De cómo Se van desarrollando Todas las cosas No siento De que haya partes Que estén ahí De relleno Quizás haya un poquito De relleno En algunas partes Así relleno Sin sentido Pero Yo pienso De que no hay De eso No es como La parte del casino En el episodio 8 Que no le importa a nadie Pero bueno En este episodio 2 Si que todo Todo lo que ocurre Tiene su sentido Tiene su importancia Pero aún así Me resultó un poco aburrido Sobre todo A partir de De cuando De cuando Anakin y Pame Se van a A Naboo A Naboo Y Y Obi-Wan Se va a averiguar Todo el tema Este De De este Del caso de recompensas Este El Django Fed Entonces aparte Sé que me pareció Un poquito más aburrida A mi punto de vista Esto es mi impresión No estoy diciendo Que la película sea buena o mala Simplemente hablo De mi opinión Mi impresión Yo soy un espectador No soy un analista Me pareció un poco aburrida Y toda esa parte Y luego justo ya Cuando los van a matar A ejecutar ahí En Geonosis A los A los tres protagonistas A partir de ahí Si que empezó todo lo guapo A partir de ahí Empezó Toda la parte Guapísima de la película Será porque a mi Me encanta la acción También claro Por supuesto Luego la parte del sableo Entre Entre los Entre los protagonistas Y el conde de Oku Me pareció también muy bueno De los mejores de la saga Sería comparable Al A los Guardias Pretorianos Con Con Alan Driver Y la Y la Rey En episodio 8 O O el O el O el de Anakin Y Obi-Wan Este en el episodio 3 No está por encima De esos dos A mi gusto Pero bueno El sableo Del episodio 2 Está por ahí Y es eso Yo creo que Poco más puedo decir De lo que me ha parecido De la película Es una película Que se me ha resultado Un poco aburrida Quizás si la veo En un futuro Luego la película Puede parecer Más divertida No veo Muchas cosas así Que pueda decirse Que no tengan sentido Yo pienso De que todo A comparación De la trilogía Disney Aquí va todo Bastante bien Excepto Algunos puntos Que es lo que yo digo De por ejemplo Anakin Que se pasa 10 años Sin ver a su madre Y luego de repente Quiere ir a verla Es como que Es un poco extraño Es como que Han necesitado Una pesadilla Para coger Y querer ir a verla Pero bueno No sé Cosas que No sé La mente de cada uno Es un mundo Y bueno Yo pienso que La película en general Más allá de que Divierta o no Pienso que la película Está bien Un poco como El episodio 1 Lo veo más o menos así Claro Que pienso Un poco lo mismo Del episodio 1 Comparándolo Con la trilogía original Tiene como una especie De episodio 2 Al igual que el 1 Tiene como una especie De una trama Un poco más No digo más compleja Pero bueno No digo más compleja Pero sí que Es como que Estás un poco más obligado A estar atento A todo lo que ocurre Para enterarte de todo No es tan simple Todo lo que ocurre Como si ocurría En la trilogía original Que era todo Como más simple Pero claro Eso hace Pero a la vez Se me hace Menos entretenida La película Este episodio 2 Al igual que Igual que el 1 Cosa de que La trilogía original Sí que me parece Más entretenida Que el episodio 1 y 2 Pero este episodio 1 y 2 En cuanto a la trama A mi gusto Me resulta un poco Más interesante Porque Sobre todo Cuando Cuando lanzan los bichos Estos a Padme Y Obi-Wan Y Anakin Intenta averiguar Quién es Y Quién dispara Ese cartucho Y Y por qué O sea Y de dónde Es Ese Ese Cazas recompensas Y ese Cazas recompensas Quién le ha pagado Para enviarla a Padme Y de qué planeta Viene ese Que se lo ha encargado Y por qué Porque alguien Quiere matar a Padme Se entiende Sí Se presupone En el principio De la película Que es alguien De los separatistas Que quieren atacar a Padme Pero Pero aquí Pero claro ¿Por qué los separatistas Quieren matar a Padme? ¿Se puede entender De que Palpatine Es el que Le ha pedido A los separatistas Que maten a Padme? Digo yo De que Palpatine Necesitaba En todo caso El voto De 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 Padme En Coruscant Por eso La dijo Que fuera allí Para luego Al final irse Al final no vota nada Al final se hace Como un plan de emergencia En el consejo ese De ahí De la democracia En una especie De parlamento Que tiene ahí Es como un congreso De los diputados De Madrid Pero a lo grande Y al final Activan como un plan De emergencia Votan como un plan De emergencia Para 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 que puedan Este Encomandar Esa Esa Todos esos clones Que tienen ahí Que son como Cientos de miles De clones Me alegra Un poco No ver Al Jar Jar Binks Este Que parece Que encima Le dan Un alto cargo Parece Ahí Representando Naboo O sea Me parece Flipante Pero bueno Lo bueno Es que se le ve poco Han hecho con él Un poco Lo que hicieron Con la china Esta La vietnamita Esta del episodio 8 Que luego en el 9 Se la ve apenas Pero bueno Y Y nada Yo creo que Hay poco más Que decir Es una película Que me pareció Un poco aburrida Puede que esta sea Para mí La más aburrida De toda la saga Pero Como película En sí No me parece más La película La verdad De hecho pienso Que sí Que es una película Que es necesaria Verla Para entender Un poco Todo lo que es La trama De la saga Así que Nada Yo creo que Lo voy a dejar aquí Y Nada Luego según pasa el tiempo Uno va pensando En más cosas Y esta película La he visto Creo que la he visto Cuatro veces La he visto Una vez En el 2015 Cuando me evitó Las películas Por primera vez Para ver Antes de ver El episodio 7 Me la vi otra vez En la tele Que la echaron Por la tele Me la vi En el Disney Plus El año pasado Que la habían puesto En Disney Plus Y aproveché A verla Y la vi ahora Antes de De que Antes de De grabar esto Por supuesto Que he visto reviews Y un montón de opiniones De un montón de gente De youtubers Antes de hacer esto También Hace tiempo Y Y es eso Para mí no está mal La película Yo le doy Quizás un Un cinco y medio Por ahí Un cinco y medio Yo le daría por ahí Cinco y medio Seis No más de un seis A mi gusto Yo lo doy por ahí Así que Nada Yo lo dejo aquí Así que Esto es todo Lo que tenía que decir Seguramente me dejó cosas Pero Esto es un poco Lo que Todo lo que tenía que decir Así que Gracias por Por escucharme Quien haya Llegado hasta aquí A escucharme Y nada Nos vemos En el próximo Vídeo Hasta la próxima